¿Qué papito? ¿Cómo va el colegio? Porque la pregunta, eso a ti nunca te ha importado. Sí, ¿no? A mí me importa un pepino. Ah, bueno, pero ya que lo mencionas, quiero advertirte que mi rendimiento académico ha decaído bastante. No creo que haya decaído tanto como el rendimiento de tu papá. Pa, necesito hacer el resumen de un libro, pero es que está muy largo. ¿Y cómo se llama? Yo no sé. Es que me da una pereza leer ese título. Es algo como con una lavandería. Don Quijote de la mancha. Mira, ¿y por qué no te metes ahí en internet? ¿De pronto hay algún artículo sobre el libro? Igual ese aparatejo nadie lo ha utilizado. Ay, papá, ese computador no sirve. Ayer traté de chatear y ¿qué me encontré? ¿Qué me encontré? Cuatro personas entre el chat con mi mismo apodo. Colegial Atraviesa. ¿Qué? Colegial Atraviesa. La pureza. Bueno, papá, lo importante es que ese computador no sirve. Ven, ven, ven. ¡Tres millones de pesos botados a la caneca! Bueno, papá, ¿me vas a ayudar, sí o no? Ay, Kelly, en este momento tengo ganas de matar a alguien. Dime a tu hermano. Gracias, papá. Willy. No se te olvide que cuando Kelly madure, va a ser responsabilidad tuya cuidarla. Porque cuando tenga 18 años, esté estudiando o no, se va de esta casa, vía. Ay, pero tranquilo, papá. Cuando tenga 18 años, va a estar bien lejos de acá. ¿Por qué estás tan seguro? Pues con la brutalidad que se manda, seguro un día estos no es capaz de volver a la casa sola. Ama de casa cucuteña, gana 500 millones de pesos a la lotería. Dice que le trajo suerte haberle frotado la barriga al mi yuyito, el dios cholo de la hundacia. Uy, uy, necesito frotar una barriga para que me vaya bien. La de mi papá, de algo sirve que cada día se parezca más al Buda. Bueno, ya, déjenme escribir mi informe de actualidad. Voy a escoger esto. Hombre masacro. Miren, miren. ¿Qué le aprendió a leer? Papá, no me desconcentres. No, es que me toca volver a empezar. Hombre masacro. Kelly, ¿eres zurda? No, te escucho bien, gracias. No, 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 no. Que tú no escribes con la izquierda, escribes con la derecha. ¡Ay, por eso! ¡Ay, por eso! ¡Ay, por eso! Hombre, no sé qué está pasando, sus hijos con la pencha. Ojalá hubiera descubierto esto antes. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Ay, muchachos. Aprovechen porque esto es su futuro. No, don Paco. Cuando yo me case, le voy a decir a mi mujercita que saque la basurita todos los días. Ay, pobres inocentes. No sabe lo que les espera. Bueno, les voy a mostrar cómo funcionan los rochapulines luminosos. Por favor, los aplausos al final, que voy a prender a Kelly. ¿Quieres que te traiga gasolina y fósforos? No, sea bruto, pelado. Ella es de enchuflar. Oscar, ¿el negativo es rojo? ¿O el rojo es positivo? ¿Cómo? ¿O sea, es al revés? Bueno, acá veremos. No, es al revés. Camina, Kelly, camina. Mamita, con más garbo, con energía. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Papá, que estoy deslumbrada con estas lámparas. No era una A, sino solamente la demostración. Comprobado. Los zapatos luminosos funcionan. Son un éxito. Por fin soy alguien en la vida. Hola papito Te estaba acomodando la piernita ¿Y no es mejor que me acomode la billetera así en bandeja? Ay papi, tú siempre dices que uno no tiene que ahorrar, ¿no señor? Uno tiene que invertir Y ya encontré la forma perfecta ¿Cuál? Bueno, imagínate que Kelly tiene que presentar un examen de matemáticas Entonces unos amigos y yo estamos inventándonos una apuesta para ver qué saca Le voy a apostar a que se saca a hacer en el examen y nos tapamos de plata Yo le he puesto 10 mil al cero Listo, 10 mil al cero Gracias papito Bueno, ¿y qué lección de varoncito aprendí hoy? ¿Que la vida romperse el lomo trabajando y sufriendo para que las mujeres le roben a uno la plata que se gana? Felicitaciones papito Se ha convertido en un hombre de verdad Gracias 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 Gracias